Hola a todos. Hoy, vamos a profundizar en el tema de un medicamento llamado Sinhardi, una combinación de empagliflozina y metformina. Como siempre, esta sesión es con fines educativos. Si tienen preguntas o preocupaciones relacionadas con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción. Sinhardi es una tableta oral combinada que contiene empagliflozina y metformina. Estos dos ingredientes activos trabajan juntos para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2. La empagliflozina funciona ayudando a los riñones a eliminar la glucosa del torrente sanguíneo, mientras que la metformina reduce la producción de glucosa en el hígado y también mejora la respuesta del cuerpo a la insulina. El objetivo principal de Sinhardi es gestionar los niveles de azúcar en la sangre en conjunto con la dieta y el ejercicio. Es vital destacar que este medicamento no es para tratar la diabetes tipo 1 o la cetoacidosis diabética. Advertencias. Sinhardi tiene varias precauciones importantes. No es para personas con diabetes tipo 1 aquellos con cetoacidosis diabética. También existe un riesgo de acidosis láctica, un efecto secundario raro pero grave que puede ser fatal. La acidosis láctica es causada por una acumulación de ácido láctico en la sangre. Los síntomas pueden incluir cansancio inusual, mareos, somnolencia severa, escalofríos, piel azul barra diagonal fría, respiración rápida barra diagonal difícil, ritmo cardíaco lento barra diagonal irregular o dolor estomacal con náuseas barra diagonal vómitos barra diagonal diarrea. Si experimenta alguno de estos, debe buscar ayuda médica de inmediato. Antes de tomar este medicamento. Al considerar Sinhardi, informe a su proveedor de atención médica si es alérgico a la empagliflocina, metformina o cualquier ingrediente encontrado en Sinhardi. Es esencial informar a su médico si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o hepática. Además, comparta si tiene antecedentes de cáncer de vejiga, un cierto tipo de problema respiratorio, broncoespasmo agudo o acidosis metabólica, como cetoacidosis diabética. Si está embarazada, planea estarlo o está amamantando, es crucial consultar a su proveedor de atención médica. No debe comenzar Sinhardi si tiene enfermedad renal grave, está en diálisis o tiene acidosis metabólica. Además, informe a su médico si bebe alcohol con frecuencia, va a someterse a una cirugía o cualquier procedimiento de rayos X donde se utilice un tinte inyectable. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, Sinhardi tiene efectos secundarios potenciales. Estos pueden incluir infecciones del tracto urinario, congestión o secreción nasal y dolor de garganta, cambios en la micción, incluida la necesidad urgente de orinar más a menudo, en mayores cantidades o por la noche, y problemas gastrointestinales como náuseas o diarrea. Los efectos secundarios más graves pueden involucrar acidosis láctica, infecciones del tracto urinario y baja de azúcar en la sangre, hipoglucemia, cuando se combina con ciertos otros medicamentos para la diabetes. Si experimenta síntomas como erupciones cutáneas, hinchazón o dificultad para respirar, podría indicar una reacción alérgica grave. Siempre consulte a su proveedor de atención médica ante cualquier síntoma inusual o efecto secundario. Interacciones. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando, ya que Sinhardy puede tener interacciones. En particular, asegúrese de mencionar si está usando insulina u otros medicamentos orales para la diabetes. Dosis. La dosis correcta es esencial para la seguridad y eficacia de Sinhardy. Típicamente, la dosis inicial recomendada depende de su régimen actual y puede variar. Los controles regulares y el monitoreo garantizarán que esté en la dosis correcta. Recuerde seguir siempre las recomendaciones de su médico y nunca altere su dosis sin su aprobación. Evitar. Cuando tome Sinhardy, asegúrese de mantener los niveles de hidratación para evitar la deshidratación. Es aconsejable evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que el alcohol puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Como con muchos medicamentos, es recomendable monitorear sus niveles de azúcar en la sangre diligentemente. Preguntas frecuentes. Una pregunta común se refiere a las restricciones de edad para Sinhardy. Es esencial entender que la seguridad y eficacia de Sinhardy en individuos menores de 18 años no ha sido establecida. Consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta específica. Conclusión. Eso concluye nuestro análisis detallado sobre Sinhardy. Recuerde que esta información es con fines educativos y no reemplaza el consejo médico profesional. Gracias por acompañarnos.